Música Muy bien, estamos calentando, preparándonos Porque encontramos este spotcito Que se ve bastante divertido Esto de aquí Esto de por acá Nada más sería de limpiarlo Pero creo que es un buen spot como para empezar a calentar Y bueno, la verdad Está bastante cool Vamos a, bueno voy a poner la cámara Y voy a empezar a calentar un poco Con algunos poquitos Música 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 ¡Chingo! ¡Chino! ¡Vamos! ah 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 ¡Gracias! 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 Obviamente también es un problema estar haciendo este tipo de cosas en un lugar público porque pues pasa mucha gente y pues tampoco queremos estorbar el... ¿Cuál es el chai lo hago hacia este lado? ¿Hacia allá? Sí pues yo voy a grabar como... Esto No vas a ver de frente pero se va a ver el move Nosotros esperamos el momento Vale, vale Sí wey ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Vientalo al cien! ¡Cien por ciento! ¡Va! ¡Freddy! bro venga va 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 vamos av easy money Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verte! ¡Vamos! es la primera foto que me piden con cuidado mic drop 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 mic drop